En este segundo módulo del curso se dedica a presentar tres enfoques de investigaciones emergentes que pueden ser aplicados al ámbito de la educación hoy por hoy. La investigación participativa y colaborativa, el enfoque histórico-cultural y sociocultural y la investigación basada en el diseño. La investigación participativa y colaborativa persigue que la investigación y la práctica se conviertan en parte de un ciclo interactivo, orientado a la mejor educativa. Es una metodología para el cambio, que fomenta la participación y la autodeterminación de las personas implicadas en las situaciones socioeducativas que se investigan y que persigue, en última instancia, la integración de conocimiento y acción. El enfoque sociocultural que incorpora la cultura como elemento fundamental en la formación de la mente considera que los procesos psicológicos humanos derivan de la actividad social, mediada culturalmente y guiada por el desarrollo histórico de la especie. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso participativo, interactivo y contextualizado. La investigación basada en el diseño se define como el estudio sistemático de los procesos de diseño, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas. Su finalidad es ofrecer soluciones a problemas educativos complejos a partir de los resultados de la investigación y contribuir al avance del conocimiento pedagógico. Todos estos enfoques suponen una aportación importante en el ámbito de la investigación educativa, pues aportan nuevas perspectivas para la renovación y ayudan a interpretar y comprender los fenómenos educativos en su contexto, así como para destacar el papel de la investigación para la práctica educativa.